Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Payday 2 Tenemos un nuevo atraco, porque es el día de paga Vlad quiere que roben dinero del club nocturno de Dimitri Encuentren el club, abran la caja fuerte en la oficina y lleven el dinero de Dimitri al carro Por envío perfecto, son solo 100.000 pero creo que la dificultad en este caso es bastante bajita Vale, tenemos que entrar a un club de striptease, o eso creo, la verdad O no sé si es striptease, si no me lo he inventado Ah bueno, un club nocturno Dicen, vale, vamos a visitar el club Tastiful y uff, liberar su reserva de dinero Nada especial, encuentren en la oficina del gerente, contengan a la multitud y salgan de allí Por cierto, puede que haya gángsteres rusos y rivales allí dentro, lo sé Vlad tampoco está siendo muy comunicativo conmigo, el sigilo es opcional Vale, pues vamos a intentar ser sigilosos, porque sí, dice Puede que Vlad tenga razón sobre eso de que la poli puede llegar enseguida Entra, vacía la caja fuerte del gerente y salga rápido Wolf, ni te acerques a la pista de baile Oh yeah Ok, no nos dejan acercarnos a la pista de baile Porque somos unos cracks y eso atraería la atención a todo el mundo Así que no podemos hacer eso ¡Mamá! ¡Musico, te hagas una foto tú! ¿Cómo? Vale, en este caso vamos de... así de normal, ¿vale? Hola amigo Ok, me dice que no estoy en la lista Vale amigo, no te preocupes Pues nada, tenemos aquí Vale, pues... Ah, vale, estamos en el modo observador Y si... vamos a intentar ir para arriba, ¿vale? Vamos a intentar... Ser un poco más precavido Vamos a ir por los laterales No nos dejan ir por aquí, ¿verdad? Ah, pues sí que nos ha dejado tú Vale, pues... Vale, tenemos aquí un... Un pavo bastante asquerosillo Que se nos va a tirar de aquí, ¿vale? Esto es el guardarropa Tenemos que encontrar la caja fuerte con el dinero Estará arriba, ¿verdad? No obstante, vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que podemos... Ver por aquí, ¿vale? Solo... Personal Pum, 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 pum Pum, 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 pum Madre mía, en serio Vaya temazo que nos ponen aquí, ¿eh? Vale, vamos a pasar para el lado del guardia Vale, pues... King, demonios, tendrá la llave Estamos en la terraza La zona chill out Vale, aquí poca leche Vamos a ver si hay alguien así En plan con cara importante Para atacarle un poco Uy, mira, tenemos este... ¿Esto qué es? A otra zona chill, ¿no? Está guapo, ¿eh? Está bastante chulo Toda la mierda que hay por aquí ¿Podemos entrar al baño? No, no podemos entrar al baño Aquí no se puede hacer nada, ¿verdad? Vale Eh... Vamos a hacer una cosa Amigos, al suelo Al suelo, al suelo, al suelo Venga, tiras al suelo Al suelo Venga, vamos Vale, creo que hay mucha gente Uy, hay muchísima gente, tú Puto suelo, hostias Vale, sí, es que hay gente Hay gente por todos lados, tú Vale, tenemos que ir hacia aquella zona Que es, digamos, la zona... Uy No lo voy a estar pegando Vale, tenemos que ir hacia esa zona ¿Dónde vamos a esa zona, tío? Vale, hay que hacerlo muy rápido, ¿vale? Hemos atado a una persona Vale, por cada ren que tengamos maniatado Tenemos más velocidad y todo eso, ¿vale? Necesitas más bridas, ¿vale? Esto podemos hacerlo Vale, vamos a intentar Tenerlo con el taladro ¿Cuántos son? Son 180, son 6x3, 18 Tres minutos Tres minutos aguantando Vale, pues... Voy a ver si puedo hacer ¿Esto qué es? Ah, esto para poner... Ah, chalecos Ah, bolsa de munición Vale, la primera vez que lo sé tú Amiga, al suelo Todo el mundo al suelo Venga Vale, mis compañeros están pegándose contra alguien Me parece guay Vale, estos son los baños Eh, aquí hay alguien, tú Sí Vale Todo el mundo al suelo ¡El mundo al suelo! ¡Hostias! Vale, aquí tenemos un pavo Que parece ser de... De la seguridad de los chicos de Dimitri Ah, mira, por atrás teníamos un eso Vale, la caja fuerte está arriba Así que vamos a ir a la zona arriba, ¿vale? No hemos encontrado... A ver, hemos subido por aquí Uf, casi me carga el civil, tú Amiga, al suelo Te van a barrar los sesos Este policía está un poco muerto ¿Me han dicho? Sí Esto es un policía, ¿verdad? Vale ¿Cuánto va esto? Vale, podríamos haber puesto C4 Lo malo, que creo que no tengo C4 Amigo, al suelo ¡Hostias! Venga Al suelo Me cago en Dios santo Bendito Se han cargado un renda A todo esto, ¿vale? Mira cómo subes tú Vale, ¿cómo cojones Se suba allá arriba, tío? ¿Ese enemigo? No sé ¿Cómo el demonio se sube allá arriba? ¡Eh! Al suelo, amigo Al suelo, he dicho Munición Creo que tengo de sobra Vale, el tiempo de esto 70 segundos Vale, un minuto ya Vale, voy a quedar con las ganas de ir allí Pero esto tiene pinta de ser muy importante Yo creo que de aquí vamos hacia allí, ¿eh? Vale, cambiamos a alarmas ya pesadas Vale 50 segundos 60 segundos Vamos, hombre, venga Se ha atacado Se ha atacado Venga Reiniciando el taladro Reiniciando el taladro Vale, para el siguiente me intentaré cambiar esto, ¿vale? Que me lo he puesto y no se vea exactamente qué era Y no merece mucho la pena, la verdad Venga, amigo Vale 30 segundos La verdad es que no soy yo muy sigiloso Que se diga, vaya Vale, creo que sí Que esta es la zona de seguridad Que va hacia allí, ¿vale? Venga, amigos Para vosotros Queréis El puto suelo, hombre Puto suelo Vale Esto le quedará ya a Neymar 90 segundos o así le quedaría 5 segundos Venga, venga, venga 4 segundos Vale, 0 Abierto, vámonos Amigo Encontré el premio gordo Vamos 3 minutillos Vale No, son más 300 son 5 minutos Vale, vamos a cerrarnos aquí dentro Esto está cerrado, ¿verdad? Está todo cerradísimo Vale, esto es una puerta de seguridad Pero no tenemos Eso puede ser que sea una escapatoria Vale, atamos las manitas Abrir la caja fuerte, amigos Estamos en proceso Va a ser que va a ser bastante tiempo ¿Vale? Son Sí, por 5.30 Así, eran 5 minutillos ¿Sos enemigos? Sí Al carrera, amigo Vale, pues a esperar un poquito aquí Amigo Porta ti bien Y se detrás de esta ¿Vale? Si te portas mal Si te portas mal Dios sabe lo que puede ser Tú, al puto suelo Tú, ven aquí conmigo Bézis Vamos Se ha atacado Me cago en la bici Vale, la puerta de abajo La podríamos haber abierto Pero nada Nos falta C4 No sé si el C4 se puede comprar Si no, para la próxima Lo intento comprar ¿Vale? A ver si puedo hacerlo y tal Tú Ahí, querido En el puto suelo Venga, al suelo ahí Según estuve leyendo El tema de los rehenes A más rehenes tenga Porque el rehen se te aumenta La velocidad Y el tema de No sé, tienes un montón de mierdas Así alternativas Quiero tirar al puto suelo Hostias Estás poniendo nerviosa Gracias, amigo Gracias, Wolf Vale, tienes la munición al máximo Esto va para rato Vale, pues sí Vamos a ver si podemos Investigar para que hay algo más Lo suyo sería Lo dicho Para el siguiente Tener C4 Ahora, no sé exactamente Cómo funciona eso La verdad Vale, por ahí no ha dado nada Vale, aseguremos todo esto Nada, pues no sé Cómo se va aquella zona Vamos a investigar Hostia, lo malo es que no veo No veo con la mierda Hostia, lo que hay aquí Ha cubierto, amigo Aquí nada Se puede ir por aquí Vale, esto es el baño Por aquí nada Hostia, hola No recargao What the fuck Qué feo, ¿no? Vale, tenemos una al fondo Ay, vale Aquí está esa zona Vale ¿Cuánto hará este? Tres minutos No sé si dará tiempo De todas maneras El nuestro se ha atacado Hay que ir hacia arriba Se ha atacado ese Hostia, amigo Ayuda Uh, voy a hacer un tirito Y a dormir Uh, mamá Espérate que aquí hay dinerito Amigos Para mí, venga Para mí Para mí todo Uh, han abierto la caja Qué bien O sea, pues se la han abierto Para mí, perfecto Reinicio Amigos Pues ya está Que te han abierto Todos ellos La mierda de esta, ¿sabes? Para acceder aquí Más fácilmente ¿Qué tiempo queda? Vale, más o menos Igual que el otro Vamos a ir rotando Hacia abajo ¿Dónde estáis? Vale Al puto suelo Ven, a ver Te doyó por aquí Hola, ¿qué me está dando? Vale La mierda se cae aquí Vale Cesar iniciado Vamos Venga, venga, venga Tiempo Eh, 130 Vale Ah, es que Creo que lo atacan ellos Los policías Creo que sí lo hacen ellos ¿Ves? Lo hacen ellos Puñetazo Muérete, opre Sí, lo atacan ellos ¿Vale? Cuando se acercan los policías Lo quitan Vale Vamos a esperar entonces Que saca este Vale Esperamos aquí el respawn Recargo todas las armas Madre mía Cómo te campeo el respawn Tú Lo he dicho Nuestra banda no es que sea demasiado sigilosa ¿Vale? De hecho es la más Puto peligrosa Espero que sea la más peligrosa El puto planeta Que nos teman Todos los lados En los que vayamos Os escuche nuestro nombre Vamos a llamar los Bueno, ya vamos a todo esto Nuestra banda La banda La banda del caramelo Dios Ya Y su cabecilla es famoso Por ir siempre a pistola Sanguinario Atacador De bancos Coches Y de todo lo que hiciera falta Al puto suelo Al puto suelo Wolf Chicos A ver si hay que me protege ¿Vale? Vale 110 Vea que ya lo han parado Tengo que decir Desde cadera Es súper preciso Pero muy preciso Pero súper preciso Tío No sé Hay veces que me Que me sorprende La verdad Hijos de carrilla ¿Veis? Es muy preciso Vale, queda esto 90 segundos Vale Son un minuto y medio Dios Vale Oh, se ha atacado Vale No, entonces Es que hay veces Que se ataca simplemente Vale, aquí está perfecto Mira toda la munición Que cajamos tú Que en verdad Caja fuerte está Segura bien Como si te ataca Desde los rusos Tú De la mafia rusa Me habéis escuchado Que aquella está parada Pero bueno No podemos hacer otra cosa Que esperar a conseguir Es que si no No vamos a acabar Con ninguna La verdad Claro, amigo Dragon Wolf Houston Ah, en cada atraco Cambian por lo que veo Tengo que aprender A darle las órdenes Vale 53 segunditos Perfecto Aguánteme Aguánteme A tope Está todo aturdido Y hay veces Que la mira falla Un poquito Pero esto Vale 30 segundos Y el dinero es nuestro No sé cuánto hay Creo que hay bastante poquito Nos hemos llegado Nos hemos llevado Algunos cuantos miles ¿Veis? Nos hemos puesto unos 5.000 Así en efectivo Así que perfecto O sea, el dinero en efectivo Es bastante importante Porque es el dinero Que podemos gastar El otro El que está en una cajeta extranjera No sé cómo gastarlo La verdad Supongo que si me meto En la tienda esa Puedo comprar cosillas La verdad Vale, 10 segundos Asalto en marcha Perfecto No tenemos rehenes, ¿verdad? No, porque los han matado O se han escapado No, se han escapado Cierto Y bridas Tengo 9 bridas La verdad Podría haber hecho Muchísimos rehenes Llevando coca Amigo Tuya Wolf Ese para ti Y este me lo queda Amigo Vale Equipamos Vamos, pero además Voy a ir por la otra primero Ahí que hay gente, ¿verdad? Opale Dios Vamos a andar un momento, ¿no? Ah, mira Si podemos entrar por aquí Recargamos Encontrarla fuerte con dinero Ah, hostias Ah, que no lo hemos visto todavía Guau Que esa no es Management A ver si hay algo aquí Seguramente sí Porque esto puede que sea La subida hacia arriba Dios Amigo Ha cubierto ¿Cuánto queda? Menos de un minuto, ¿verdad? Vale 40 segundos Parece que es a estos Tenemos actualmente 5000 en efectivo Que es lo que hemos robado De esas mesitas Y luego tenemos La bolsa de cocaína ¿Vale? Amigo Esa para ti Se me pegan pero bien Ten cuidado Tiene aquí Nadie, perfecto Aguante, aguante, amigos Madre como pasa ese, ¿no? 16 segundos Perfecto Recargamos la arma principal Que solamente va a las 100 Y así se me deja todo tan rápido 9, 8 Venga, vamos, vamos Supongo que se pueden haber Supongo que se podrán mejorar Las habilidades de De esto, ¿verdad? Supongo Vale, si es la parte de arriba Aquí era la zona chill Uy, le he pegado un redentro Tú Vale Oh, vale Nada, que no le he pegado, tío Le he pegado una y me alegro Vale, pues pongamos Esto a que tope Otros 300 Son 5 minutillos, ¿no? Sí Vamos a hacer una cosita Ren, ¿dónde está? Aquí Le ponemos las manos Hostia, tú me pegan La verdad No me dejes ahí Hostia, hola Ahí está Oh, hay que entrar por las ventanas, tú Pues ya podemos darnos vida ¿Por qué no? Has matado un civil Vaya, F Pues nada Esos 5 milen efectivos Ya para Para mí Habrones, tú La voy a estar pegando aquí en un momento Así que los milen dejan que suban, tío No entiendo Vale, aquí está en el perfecto estado, ¿verdad? Tiene una calla ahí, tú Tiramos eso Vamos a ver cómo está todo esto mientras Vale Buah Ha pasado un poquito 50 segundos apenas Bueno, ha pasado un poquito Bueno, sí 50 segundos Para andarse el fondo, ¿vale? Lo que veo así, más o menos Vale, que tengo cuidado con los sniper Confecturadores Que puede haber eso Hola, espérame Vamos a coger dinerito de aquí Ufale Vámonos Ahora para que Haber matado a ese civil Mira, pues mira Nos hemos llevado 5 mil Cuidado, amigos Sniper Oh, se le tira encima Corre, amigo Vale Me molaría saber cómo hacer Para que se queden quietos en un sitio Sin que me sigan Pero bueno No, no, no Amigo, amigo Llévatela Aperte Dragon, ven aquí Todo tuyo ¿Cómo va esto? 200 segundos Madre mía Que atraco al club nocturno StripTest Seguramente tenemos que haber venido Primero a este sitio ¿Sabes? Desde aquí ya hacerlo un poco Un poco más rápido todo Vaya, pero bueno Vale, Dragan Ah, es que Dragan Están con escopeta Claro, es que antes los he equipado ¿Vale? Puedo poner su armamento Las habilidades que tienen Todo, vaya Aquí no sube ni Dios Hostia Vale, ¿puedo saltar por la ventana? Sí 170 segundos Venga, hombre Venga, venga Venga, adelante, amigo Aquí no puedes ponerte de pie ¿Esto qué es? Nada, no Es que no ves si hay policías En la puta ciudad, ¿no? Ah, están bien por las ventanas ¿No? Toma Uy, madre mía Madre mía, qué balita, bro Qué balita en la nuca Está la única En todos los autos Le he pegado Nada más por aquí, ¿verdad? Nada más que robar No, unas fotillos De algo que no me importa Viene por el tejado Ahí va Ahí está Venga, ahí está Venga, a ver si me gusta Que no pase ni el tato Cuidado, amigo Otra balita Uh, qué tiro ha pegado Buen, amigo Le queda Vale, 130 En este nos van a dar Un pequitín menos De la anterior Porque la anterior era mortal, ¿eh? Este no está siendo tan complicado Aunque sí que es cierto Que policía hay por todos lados, ¿eh? A punta, se limpia Toma Cuidado, amigo Al suelo Vale Vale La anterior es que era mortal El de la fábrica De esta de cocaína de Navidad Uf, vaya castaña, tú Vale, para el siguiente El de telecoge C4, ¿vale? Que supongo que será mucho más fácil Y más rápido Eso lo haremos en un momento No será tan complicado Es cierto que dependiendo de Pero, amigo También depende de lo que nos cueste, ¿verdad? Porque es que las armas cuestan súper caras Creo que unas pistolas eran como 60.000 o así, ¿sabes? Unas pistolas, digo, ¿de dónde vas, amigo? Luego, la escopeta que me compré Que el té no la uso Me costó Creo que fueron 175.000 o así, ¿eh? Vale, venga 80 segundos Este es el enemigo Vale, bueno, amigo Este era el enemigo Me encanta porque Por fuera está súper despejado, ¿sabes? Pero luego aquí dentro está todo el puto Puto caos La tercera guerra mundial Ha empezado aquí, ¿sabes? Y ya como veis No hay ni un rehen, ¿sabes? Se va a trascar, amigo Ayúdenme Para el siguiente cambiaré de arma, ¿vale? Voy a intentar hacer cada atraco Con un enemigo diferente Aunque lo he dicho Son súper caras las armas Me llegué a comprar Una metradoras ligera Y me costaba como Bueno, de hecho Tenía ciento y pico mil Tenía como Doscientos mil o así Y no me No me lo eso No me dejaba comprar Y me decía Fondos insuficientes Digo, chacho Digo, sí, que caro Vale, todos fuera Toma, explica, amigo Es que no me Qué equipazo tenemos aquí Qué equipazo tenemos aquí Vale, ahora quedarán Veinte segundillos Vale, veinte segundos exactos Ah, no, treinta Perdía Va Yo juriré que le he pegado Pero bueno Me apuesto que no le he pegado El impacto Vale, queda un poquito de tiempo Lo dicho, me gustaría saber Cómo Para tomar la bolsa No Qué bueno sumo, tío Vale, pues Este lindito para mí Esperemos que sea muchísimo Si no, F Uuuh Wow No sé cuánto dinero es Pero creo que bastante Vale Esperar la furgoneta de la huida Ah, pues Tenemos que esperar Pues nada A tiro limpio contra ellos Coyo que es Aquí es un rey Ah, no Aquí es el chaleco Vale, voy a poner Nuestro arma principal Vale Dice que viene en camino En un minuto, vale Nuestro plan de huida Vale Callejón trasero Podéis ir por aquí entonces Dios Me tira Dale, amigo Gracias Bueno, no podemos correr Por el tema de Pase por aquí Vale No podemos correr Por el tema de que Llevamos toda la carga Vale Este es un callejón trasero Ahora bien Pero será por aquí Por donde tenemos que ir No sé No tiene pinta ¿O sí? Ah, por aquí Por aquí Ah, no me deja pasar No me deja pasar todavía Vale, igual podemos pasar más tarde De momento no deja Pero tiene toda la pinta De que es por ahí Vale, 15 minutos Madre mía 20 minutos Llevamos este atraco Pese a que iba a ser súper cortito ¿Esto te besa? No sé Ah, mira, ves Sí, sí Queda por aquí Vale, esto hay que forzarla Ah, esto podemos pegar así No, así no Ayúdame, amigos Ayúdame Vale, pues forzando la cerradura Esto va a ser diferente Vale, en plan Hacemos la ganzuita Y para dentro Vale, vámonos Hacemos así Amigo Vale 7500 solo Pero vaya mierda Eso, ¿no? Como el 7500 solo Vale, otro paquetito más 50.000 Uf, esto es otra cosa, ¿eh? Vale, todos listos, ¿verdad? Pues, amigos Nos vamos Un gran criminal Hayes favor Vale, contrato 100.000 Ojetos valiosos 157.000 10.000 de dinero Suelto y fácil Vale, pues más 214.000 en cuenta En extranjero Y 53.000 En cuenta En efectivo A ver si le doy el espacio Ah, vale, mira Si le doy el espacio Se acelera mucho más rápido, ¿vale? Vale, siempre hemos vivido todos Vale, tenemos un montonazo De armas desbloqueadas Que es diferente a compradas Vale, pero bueno En ficha, vale Es nivel 25 Ya en este Creo que ha sido Tercer, cuarto capítulo Así que nada Un placer Tenemos ya 172.000 en efectivo O creo que tenemos más Creo que tenemos eso Y bueno, veré Que puedo hacer con el dinero Que tengo en la cuenta En extranjero, ¿vale? Porque me parece un poco absurdo Que tenga Un millón de dólares En efectivo Bueno, perdón En el extranjero Pero no puedo hacer nada Así que nada Un placer Un bolsense Y nada Espero que os esté encantando Esta serie De Payday 2 Adiós